El Rey La vida loca pa' reyes es normal Un chancho le ofreció fuego bien charlatán Y yo, le ofrecí estar solo Mirándonos los ojos Perdiéndonos pa' un rato Así como asentados Algo loco a tres a los minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Sabes que el tiempo se baila Le dije bailo Le dije fuma, sabrá, claro, vengo al arco Antes mucha gente, tú no tienes hombre Vamos a cambiar pa' niña y vemos si entonces Soy super a fuego, quemo pa' la noche Yo estudiaba el día y no me conoces, te conocen Tú eres loca con la music de Tony y de Bambi Y yo soy loquito con la forma en que te mueves, madre Con esos colores, hace que este pelo se enamore Me gusta tu vida como baila Con canciones, cara bonita Mirada como la beca se reúne Me gusta tu blusa, también tus majones Tú me tienes a mí, lleno más de ilusiones Loco con otro baile, con tu pa' y la morre Lo más que me gusta cuando te suelte el pelo Cuando tú me expresas, mami, tus anhelos Fui yo solo, mirándonos a los ojos Prendiéndonos por un grado Así como hacen todos, ahora lo hago en tan solo mil dos Deciriendo todo el asunto Porque queríamos estar juntos Antes que el tiempo se ha acabado y nada pasa Cientame en tu nombre, voy a ser tu hombre Ya te dije en dónde, pues tengo hambre Sé que quieres hacerlo, fácil pude entenderlo Perdíte el control de tu cuerpo Y solo falta un beso De eso, para perder la calma Pero me pones pedo y la aventura no llama Tu cuerpo a lo lejos se habla Nice, cuéntame tu drama Sigo echándome fiero La noche se hacía tarde y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Intente besarla y me escribo Ansioso por las ganas me dejo Aunque no le quedaba ese guille Me le pegué y le dije Solos Mirándonos a los ojos Perdiéndonos por un rato Así como hacen todos A lo loco en tan solo mil dos Deciriendo todo el asunto Porque queríamos estar juntos Antes que el tiempo se ha acabado y nada pase Bueno Raffi, ponle claro a los pelagatos estos Que ellos no tienen con qué romperme Ellos no van a sonar como por dos años Ellos siempre van a ser mis admiradores Sechimaldi Flambé Tony Dyke El Rey La melodía de la calle Updated Bájate de esa nube tú no tienes con qué roncarme La única compañía Pina Records Recuerden que ustedes son recapinos Por más que ronquen Por más que ronquen TAN TAN TAN